Hola amigos de Zona Franca, buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. No hay recursos que solventen la irreparable pérdida de las víctimas del ataque armado en Salamanca. Se requiere una estrategia que de verdad pacifique a Guanajuato, garantice la justicia y no se susciten más homicidios de niñas, niños y adolescentes. Así lo manifestaron integrantes de diversas organizaciones civiles a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes de manera pacífica se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Los manifestantes montaron un performance en la entrada principal, donde colocaron 48 zapatos teñidos en rojo, que simbolizan las víctimas menores de edad que se registraron hasta el mes de abril. De acuerdo con los propios manifestantes, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que ya son 62 las víctimas menores de edad asesinadas en Guanajuato. El estado de Guanajuato reportó tres decesos por coronavirus, dos ubicados en León que corresponden a pacientes que no estaban vacunados y un tercer paciente que falleció por coronavirus y originario de Jaral del Progreso. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó que incrementó el número de pacientes hospitalizados por coronavirus, a registrar dos, mismos que están conectados a un ventilador. La dependencia detalló que hay 20 pacientes hospitalizados de infección respiratoria aguda grave. De estos, solo tres tenían las vacunas AstraZeneca, Sputnik y Sinovac. El Instituto Estatal de Capacitación, mejor conocido como IECA, se hizo viral en redes sociales luego de que trascendiera que ofrecería un supuesto curso virtual en idioma alienígena. Desde hace unos días, Kemafe Walker se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues asegura que es capaz de hablar idioma alienígena. Sus videos, incluyendo el de una presentación que tuvo en Venga a la Alegría, han servido para generar memes diversos. La colombiana asegura que puede tener contacto directo con los extraterrestres gracias a ondas de sonido que ella emite. El IECA desmintió que este supuesto curso de idioma alienígena sea parte de la currícula que ofrece la dependencia estatal. Que tengan excelente fin de semana y no se les olvide estar pendiente de nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o en zonafranca.mx.